Esa jugadita expresamente la tenía preparada para Oriente. Tengo que empezar a hacer el show porque se nos van a venir encima, jugar con la mente rival. O de pie o amarilla, si tiene que ser rapidito, sea quien sea. Pero el referee entiende que esto forma parte de los minutos que puede generar Real Santa Cruz en este tipo de maniobras.